Y en otras cuestiones, mientras un elemento de tránsito perseguía a bordo de su vehículo al expolicía que acababa de asesinar a una niña de seis años el pasado domingo en León, una noticia que conmocionó a la ciudad, una patrulla de la policía municipal le cerró el paso al agente de tránsito y evitó que continuara la persecución. El expolicía que mató a Elizabeth, una niña de seis años, de un balazo en el abdomen, es Gustavo Hernández Escareño, hermano de Abel Hernández Escareño, quien actualmente es comandante dentro de la corporación policiaca y que es un elemento que incluso ha recibido reconocimientos públicos por parte de la autoridad municipal. Esto consta en un parte informativo interno de la Dirección General de Tránsito del municipio, elaborado por el elemento que perseguía al presunto homicida. Lo dio a conocer el propio secretario de Seguridad Pública, Francisco Aguilera Candelas, de quien dependen ambas áreas. Añadió que la Dirección General de Policía ya investiga este señalamiento y además el parte informativo del agente de tránsito fue enviado al Ministerio Público para que se anexe al expediente sobre el homicidio de la pequeña Elizabeth. Está herido también su padre, aún con valesía. Aguilera Candelas detalló que ya se tiene identificado al policía que presuntamente obstruyó esta persecución, así como el número de la unidad que utilizaba. No dio a conocer estos detalles, dijo que son datos confidenciales por la investigación en curso. Escuchemos al secretario de Seguridad de León. Sí, mira, efectivamente se generó un parte informativo por parte de un elemento de tránsito municipal donde sí manifiesta que iba en persecución de la persona que había herido momentos antes a la menor. Van en persecución y que por ahí tuvo un intercambio con un hombre de policía municipal por lo que ya no pudo continuar con la persecución.